Las teorías conspirativas han sido un sabor único al internet desde que existe. Siempre han llamado la atención de millones de personas que plantean realidades diferentes a las que se han fijado los medios y la opinión pública. Algunas teorías, con cierto grado de rigurosidad investigativa, han resultado tener cierta validez. Mientras que otras han sido las mismas clásicas teorías que se suelen ver desde que las redes sociales existen. Pero existen otras que se han potenciado mediante la red social Twitter o X. Este es un compilatorio de cuatro teorías conspirativas más populares y habladas y difundidas en Twitter o X. Esto está basado en experiencias navegando por la red social y la gran cantidad de cuentas, muchas de ellas con suscripción de Punto Azul o Twitter Blue, que divulgan estas conspiraciones. Además de eso, la cantidad de retweets y likes que tienen estas publicaciones son abrumadoras. Algunas siendo compartidas y gustadas por personajes de mucho peso como Elon Musk, CEO actual de Twitter. Un personaje altamente controvertido y muy conocido en el mundo, quizás el más famoso actualmente, cuyas publicaciones, compartidos, favoritos son ampliamente virales en la red social y no solo a través de ellas sino por medios de comunicación. En este video no voy a debatir la posibilidad real que tenga alguna teoría o no, aunque entre estas teorías quizás solo quizás una sola de ellas tenga en cuenta como potencial realidad. El resto pues son teorías conspirativas que seguramente usted ha escuchado, pero que son ampliamente divulgadas y siguen siendo el combustible diario de las teorías conspirativas. Y es que deseábamos honestos, las teorías conspirativas son como el condimento a la comida, son el condimento del internet. No van a desaparecer, siempre uno va a quedar con la duda y con todo el potencial que nuestra imaginación y nuestra capacidad de armar hipótesis nos permite hacer. Pero hay algunas que ya trascienden y se hacen ampliamente virales. No siendo más, empezamos. Número 4. Las estelas de los aviones. Esta teoría conspirativa es muy simple y es que las estelas de los aviones son gases nocivos para la salud. Las estelas de los aviones son esas nubecitas blancas que le salen a las turbinas de los aviones cuando estos están volando por los aires. Esta teoría conspirativa es muy antigua y aún sigue teniendo mucha fuerza en Twitter o X. Y históricamente a lo largo del internet siempre ha existido. Como recientemente, las miles y miles de fotografías de aviones disipando supuestos gases malignos que modifican el clima mundial. Aunque este fenómeno ya ha sido cientos de veces rebatido y argumentado como un fenómeno normal en las turbinas de los aviones, producto de la termodinámica y las fuerzas que interactúan entre la turbina y el aire, aún existen miles y millones de personas que se alimentan de estas divulgaciones. Y pues si por mera casualidad ocurren fenómenos extraños a nivel climático o inclusive fenómenos naturales como terremotos, pues ese material, toda esa evidencia ayuda a fomentar y a engrosar esta teoría conspirativa. Hay que decir que quienes fomentan esta teoría son creyentes de que los aviones en realidad disipan alguna clase de gas elaborado por algún gobierno o entidad internacional que está dispuesto, pues, malévolamente a modificar el clima mundial. Esa es la cereza sobre el pastel de quienes difunden esta teoría conspirativa. Aunque pues personalmente esta es la teoría conspirativa en la que menos creo, es la menos probable. Soy creyente pues de la versión oficial, además que es una teoría conspirativa que no alimenta mucho, comparada con la que viene más adelante. Número 3. Tierra plana y el mundo fantástico más allá de la Antártica. Vuelve y juega, esta teoría nunca va a morir. Yo soy fiel creyente de que la Tierra es redonda en un 99% y en un 1% de improbabilidad se lo dejo a que yo nunca la he visto con mis propios ojos desde arriba. Sin embargo, la teoría de la Tierra plana sigue completamente intacta desde el primer día que se fundó Internet. Esta no es una teoría nueva y por el contrario lleva muchos años, prácticamente desde la fundación de Internet y de las redes sociales. Pero aún así, los terraplanistas utilizan esta plataforma para fomentar su movimiento. Algo que aprovechan muy bien, pues no existe otra red social con tanta capacidad para viralizar un contenido como Twitter. En Twitter, una fotografía, un video o algo con o sin contexto se viraliza increíblemente en todo el mundo, llegando a, inclusive, los encabezados de los medios de comunicación más grandes del mundo. En ese orden de ideas, la cantidad de material relacionado con la Tierra plato es muy abundante, desde una foto trucada hasta algún fenómeno natural sin contexto, o simplemente un video editado con pocos segundos de duración que demuestre algo que no sea que la Tierra sea redonda. También contenido de carácter histórico que es alterado o tergiversado por los terraplanistas, como mapas o frases que algún personaje histórico nunca dijo, o pues que requería cierto contexto adicional para lograr entenderlo mejor. Algo que también se observa son posibles evidencias de un mundo fantástico más allá de la Antártica. Algo muy improbable, pero que postean mucho con fotos y supuestos mapas, como por ejemplo el de la ONU, que sería una evidencia principal de un mundo fantástico, más allá de la barrera de hielo, que las grandes élites de este mundo nos han intentado ocultar. Y no solo estamos hablando de unos cuantos kilómetros, sino prácticamente continentes enteros detrás de esa gran barrera de hielo que nosotros geográficamente llamamos la Antártica. Como les he dicho antes, la teoría de la Tierra plana jamás morirá y pasarán los años y seguirá estando igual de fuerte, aunque suene aburrido. Número 2. Todas las mujeres famosas son hombres. De todas las teorías conspirativas, esta sí que es muy increíble de creer. Sin embargo, tiene muchos divulgadores en Twitter. Y es que es difícil de creer que todas, absolutamente todas las mujeres del mundo del entretenimiento, de la política y que tienen cierto grado de reconocimiento a nivel mundial, en realidad son hombres. Existen muchas páginas con punto azul que tienen millones de seguidores que se dedican a divulgar fotografías donde toman en cierto contexto a alguna mujer y colocan algo así como What do you see? ¿Qué ves? Y esto lo hacen de forma tácita, planteando una pregunta acerca de que si esta mujer en realidad es un hombre. Esta teoría, una de las víctimas más grandes que he visto en Twitter es la ex primera dama de los Estados Unidos, Michelle Obama. Los estadounidenses que creen esta teoría creen fielmente que la esposa del expresidente Barack Obama es un hombre. Esta teoría inclusive la divulgó Alex Jones hace muchos años. Y pues ella no es la única víctima. Casi todas las mujeres del entretenimiento, Taylor Swift, Lady Gaga, la actual vicepresidente de los Estados Unidos, Kamala Harris, y Humond hasta Shakira prácticamente, han sido víctimas alguna vez de estas cuentas de Twitter y en la cual se postea alguna foto y pues se plantea esa teoría conspirativa que en realidad nos han estado engañando y que no existen las mujeres. En el mundo del entretenimiento, sino que se tratan de hombres, hombres muy malévolos que quieren implantar un orden mundial malévolo. Aunque prácticamente a mí me parece muy ridículo. Es verdad que quizás lo que no saben estas personas es que las mujeres y los hombres guardan similitudes fenotípicas, faciales, y no necesariamente la manzana de Adán y otros rasgos, sino que evidentemente es así. Pero bueno, es casi imposible creer y son publicaciones que obtienen millones y miles de retweets y likes, incluyendo nada más que su propio CEO, Elon Musk, que ha dado fab en algunas ocasiones acerca de esta teoría. Y la número uno son los ovnis son inteligencias artificiales. De todas las teorías conspirativas que han existido y han tenido renombre en la historia de internet, esa quizás sea la ultimate o la gran reciente teoría conspirativa que plantea la hipótesis de que los ovnis, objetos voladores no identificados, tienen alguna relación con lo que hoy en día estamos dominando, que es la inteligencia artificial y las supercomputadoras o computadoras cuánticas. Esta ha sido una teoría prácticamente nueva que surge del desarrollo de la inteligencia artificial. Principalmente se basa en la idea de que las IAS, junto con las supercomputadoras desarrollan dos potenciales alternativas. Uno, un nivel de gráficos impresionantes como para colocar ovnis o hologramas en los cielos. Y la otra alternativa es que quizás en algún punto de nuestra historia estas dos rompieron las leyes de la física establecida y tienen la capacidad de viajar al pasado, o sea, a nuestra época actual y espiarnos desde los cielos. En ese orden de ideas, no solo quizás espiarnos, sino controlarnos, como lo han sugerido algunos teóricos de alta reputación en esta red social. Están modificando nuestro presente con el fin de evitar una extinción o una grave coyuntura hacia las décadas o siglos venideros. Esta teoría ha crecido fuertemente y se divulga con rapidez, lo cual no es de extrañar que en unos años sea la teoría conspirativa más establecida y de la que se esté hablando constantemente. Aunque siendo brutalmente sincero, esta teoría tiene cierto grado de probabilidad porque las IA y las supercomputadoras o computadoras cuánticas han demostrado una enorme capacidad para resolver teoremas, conjeturas que a computadoras normales, ordinarias, que inclusive la más avanzada que teníamos le tardarían miles de años en resolver. Eso les da la capacidad de analizar miles y millones de hipótesis, probabilidades y quizás en medio de todo eso, en algún punto de nuestra historia, el desarrollo en este tipo de tecnología llegue a que sí exista la posibilidad de viajar en la frontera del tiempo-espacio o inclusive viajar a otras dimensiones. Parece una novela de ciencia ficción, pero es una potencial realidad. La inteligencia artificial tiene una potencial realidad que no hay que desconocer y ejemplo de eso, prueba de eso, es que miles de personas que trabajaron con la inteligencia artificial hasta hace unos pocos años han dado cartas de protesta intentando detener este concepto o de modificarlo lo más drásticamente posible porque puede suponer un riesgo para la humanidad. No siendo más, espero que hayan disfrutado este video. Dale me gusta, compártelo, si quieres suscríbete. Espero que si son seguidores de teorías conspirativas pues las analicen muy bien, no solo las argumenten como lo hace cualquier otro fanático, sino que evidentemente las tengan ahí en la cabeza pero con cierto grado de incertidumbre. Y nada, no siendo más, pues nos veremos en otra ocasión. Chao.